Esta mañana mi padre cuando se iba para el trabajo vio que justamente en la despensa me habían robado, me entraron y me llevaron mis elementos de trabajo, lo que es máquina de cortar fiambre, me llevaron lo que es la balanza para pesar y me llevaron mercadería, cosas, bebidas, bastantes cosas, lo que es el actor de cigarrillo me llevaron y bueno, uno está cansado de trabajar, trabajar y que estos malvivientes vengan y te lleven lo que uno con tanto sacrificio tiene y la verdad que a uno te desmoraliza porque uno trabaja dignamente, no molesta a nadie, es un ciudadano que trabaja, simplemente yo con mi hermana nos dedicamos a trabajar y que nos pase esto te da mucha impotencia, mucha bronca porque uno trabaja y bueno, ojalá, ojalá que, qué sé yo, cambien las cosas y yo pueda, uno va a seguir adelante, ¿no?, pero pueda conseguir mis elementos de trabajo porque son cosas... Pero contamos en plata, digo, es mucha plata la que tenemos acá y ha sido bastante, bastante dinero, ¿cuánto habrá sido? No puedo decir un número, ¿viste?, pero mucho, ha sido mucho, mucho lo que me han llevado, un aparato muy costoso, la máquina corta el fiambre, la balanza, ¿viste?, para que con tanto sacrificio que uno trabaja para que en un minuto entre cualquier malviviente y te dejes sin nada, te lleve todo lo que uno tiene. ¿No es la primera vez que te pasa que te han robado? Ya he vivido otros episodios de robo, asalto, ya es la tercera vez, ya es la tercera vez, ¿viste? ¿Cómo entraron estos tipos esta madrugada? Y lo que mi papá me cuenta es que ellos vieron, para mí han usado balleta, han roto los candados y se mandaron, se metieron, ¿viste? ¿Vos tenés todo un rejado y rompieron los candados directamente? Claro, roto los candados, ahí podés ver las rejas, ¿viste?, las rejitas que hay y bueno, se mandaron, ya son expertos, se las ingenian para romper y bueno, ya hay que vivir con muy mucha seguridad y que cada vez se estremar más los medios de seguridad, ¿no es cierto?, porque ya no se puede vivir. ¿Cuántas horas al día pasas acá en la... Sí, yo estoy de las más o menos aproximadamente 8.45, ya estoy acá hasta la 1, y después ya abro cerca de las 5 hasta las 9, son los horarios que yo trabajo con mi hermana. O sea, todo un día acá haciendo el esfuerzo y hoy seguís trabajando a pesar de todo. Sí, a pesar de todo, sí, ¿no? Bueno, lamentablemente que... y hasta el día domingo trabajo, hasta el día domingo trabajo y bueno, uno le da lamentablemente un, qué sé yo, tanta impotencia, ¿no?, que uno trabaja dignamente, paga los impuestos, vive dignamente, no molesta a nadie, lo que hace es trabajar, pero bueno, lamentablemente esta gente que no... No, 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 son amigos de los ajenos, los dueños de los ajenos, ¿viste?, que... Sí, sí, sí. Te dejan sin nada, lamentablemente. No, gracias a ustedes, ¿eh?